He instalado la beta de iOS 18 en mi iPhone y en este vídeo te voy a contar y mostrar las novedades que más me han gustado. Ahora bien, lo primero que quiero hacer es contarte con qué dispositivos, con qué modelos de iPhone es compatible a iOS 18 y es que Apple lo ha hecho compatible con todos los equipos, con todos los iPhone que ya eran compatibles con iOS 17. Así que si tú tienes iOS 17 en tu iPhone, pues también podrás actualizar en su momento a iOS 18. Porque esto que tengo yo en el mío es una beta, es un sistema que está en prueba, por lo tanto no recomiendo en ningún caso instalar esta beta en tu dispositivo principal. Si tienes un iPhone por ahí que no utilices o alguien te puede prestar uno para poder probar y ver estas novedades, pues sí, ahí sí te lo recomiendo porque es cierto que es bastante estable. Pero creo que es un riesgo bastante alto instalar una beta en cualquier iPhone que sea de uso personal y que sobre todo sea el de uso principal de tu día a día. Y dicho esto, vamos ya con las novedades. La primera de ellas es la más llamativa, que es la personalización que ahora permite hacer Apple en tu iPhone. Para ello tenemos que mantener pulsado en la pantalla y como veis arriba en editar le damos a personalizar. Aquí tenemos diferentes opciones. En primer lugar veis que podemos escoger entre cuatro formas de ver nuestros iconos. En automático, que irán cambiando en función de si es de día o es de noche. En oscuro, modo oscuro, en modo claro o en tintados. Y aquí viene la gran sorpresa porque fijaros, yo puedo escoger cualquier color del fondo de pantalla que tenga. Y aquí puedo variar la tonalidad, es decir, si es más claro o más oscuro. O también puedo ir directamente a modificar el color de estos iconos en la barra de colores que nos permite tener Apple de forma predeterminada. Es bastante extraño que Apple permita hacer algo así porque siempre iOS ha sido un sistema bastante cerrado en cuanto a personalización. Pero oye, en este caso tenemos esta opción que creo que suma para que todos aquellos y aquellas que quieran utilizarla puedan hacerlo. Yo personalmente lo que hago es dejarlo en color oscuro y también tenemos la opción de tener los emoticonos, o mejor dicho, los iconos de esta forma, que es la tradicional, o hacerlos en grande haciendo también o provocando que se vaya el texto o el nombre de las propias aplicaciones. A mí me gustaría que el hecho de que el nombre desapareciese también estuviese disponible cuando tenemos los iconos en formato pequeño, que es como a mí me gusta tenerlos. Bien, a nivel personal, y esto es una opinión totalmente mía, creo que es bastante raro como lo ha hecho Apple. Creo y estoy convencido de que con el paso de las betas, cuando llegue también la versión final y oficial para todo el mundo, estará mucho más pulido porque es cierto que hay iconos que no se adaptan del todo bien. Seguro que las apps terceros tendrán que dar acceso al sistema a ciertos parámetros de la aplicación para modificarlo ahora sí, de forma correcta, la apariencia de estos iconos en nuestra pantalla de inicio. Yo, como digo, prefiero tenerlo en color oscuro y en formato pequeño. Otra de las novedades en cuanto a personalización llega también en la pantalla de bloqueo y es que vamos a poder modificar los iconos que aparecen abajo, tanto el acceso a linterna como el acceso a cámara que eran los que estaban por ahora de forma predeterminada. Esto vamos a poder modificarlo, vamos a poder elegir a qué queremos acceder de la forma más fácil y sencilla posible. Y ojo porque también vamos a poder modificar la ubicación de los iconos en nuestra pantalla de inicio. Fijaros, vamos a crear por aquí una nueva ventana en mi pantalla de inicio y voy a arrastrar aquí la aplicación de OpenInup. Fijaros, yo ahora voy a poder ubicarla en cualquier parte de la pantalla. Esto era algo completamente impensable hace bien poquito en AWS y llega con iOS 18. Nos permite tener mayor personalización a la hora de crear nuestras pantallas principales y creo que está muy, pero que muy, muy bien. Voy a devolver OpenInup a su sitio y me llevo ahora el widget de podcast. Fijaros, lo podemos ubicar en cualquier parte de la pantalla e incluso a la hora de querer modificar el propio widget veis que nos va a dejar hacerlo más grande, incluso, pues oye, modificarlo en función de nuestras necesidades. Así que que sepáis que a partir de ahora también podemos modificar de una forma mucho más sencilla la apariencia o el tamaño de los widgets. Y ojo porque si hablamos de modificar, Apple también ha introducido una novedad que yo celebro y que voy a utilizar muchísimo en este caso en el apartado de fitness. Como veis, hasta el momento teníamos que marcar unos objetivos que eran siempre los mismos, todos los días. Si querías modificar el objetivo de un día, tenías que modificar el objetivo de todos los días. Me refiero a los objetivos de movimiento, objetivos de ejercicio o el objetivo de pie. Bien, ahora Apple nos permite modificar estos objetivos de forma personalizada para cada día. Nos vamos a nuestro icono, a nuestro perfil, cambiar objetivos y aquí podemos dar, como veis, diferentes valores a estos objetivos en función de cómo queramos utilizarlo. Por ejemplo, si yo el miércoles voy a hacer una, o tengo planificado una sesión de cardio y quiero quemar más calorías, puedo subirla a 700, por ejemplo. Imaginaros que el sábado y el domingo voy a estar más tranquilo, voy a estar más light, pues puedo bajar perfectamente a 300, 400, es decir, puedo personalizar a mi gusto y a mis necesidades los objetivos diarios de nuestra aplicación de fitness, de nuestro Apple Watch también. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me encanta que Apple haya introducido esta novedad, sobre todo porque vamos a poder modificar mucho más esos objetivos diarios que nos ponemos para hacerlos aún más realistas y para hacerlos aún más útiles, seguro, a lo largo de toda la semana. Pero ojo que esta no es la única novedad que he introducido en la aplicación de fitness, porque como veis, aquí tenemos un apartado que es carga de entrenamiento. En este caso pone no data porque yo no he actualizado a la beta mi Apple Watch. En el caso de que lo actualice, pues entonces sí que podría utilizar esta nueva función. Al fin y al cabo, lo que nos va a proporcionar es más información de cómo nuestro cuerpo reacciona ante las cargas de entrenamiento. Un poco lo que hace la BUP y que yo estoy probando estos días, así que me parece una opción muy, muy positiva que Apple ha introducido esta carga de entrenamiento, esta nueva función dentro de la aplicación de fitness, pero también va a ir muy ligada o va totalmente ligada al Apple Watch. Por lo tanto, todos aquellos que queramos disfrutarla, pues de momento, si no actualizamos nuestro Apple Watch a la beta de WatchOS 11, no podremos tener esta información en nuestra aplicación de fitness. Ahora bien, lo que sí que podemos disfrutar ya en la beta es del nuevo centro de control, completamente rediseñado. Lo primero que llama la atención es que a nivel estético es completamente diferente. Se adecua muchísimo y va muy en consonancia con la estética de Vision OS, algo que ya parecía que iba a suceder dado los rumores que se venían filtrando. Pero es que, ojo, no solamente, como estáis viendo, tenemos la estética completamente rediseñada, sino que tenemos nuevas páginas en el centro de control. Música, datos móviles y así todas las que queramos. Además, podéis, como veis, modificar completamente la estética o el tamaño de los diferentes accesos directos que pongáis en el centro de control. Me parece que aquí Apple ha hecho un trabajo fantástico en este nuevo centro de control, dando no solamente una nueva estética, sino la posibilidad de tener más información y más accesos directos en el mismo. Vamos ahora con un nuevo detalle que a mí me flipa, y es que fijaros en la pantalla cuando yo pulso el botón de acción. O sea, Apple ha hecho una pequeña animación, fijaros, en la que parece que realmente estamos pulsando un botón físico y ese botón como que se introduce en la pantalla, da una sensación muy agradable. Igual ocurre con el botón de subir volumen y el de bajar volumen. Es una anécdota, es una nueva función o una novedad puramente estética, un pequeño detalle, pero que, oye, me parece bastante bien, muy bonito que lo hayan introducido. Como también me parece muy bonita la nueva aplicación de fotos, completamente rediseñada. Fijaros cómo está actualmente, no tiene nada que ver con lo que teníamos hasta el momento. Y bien, arriba, como estáis pudiendo observar, tenemos diferentes accesos directos que vamos a poder personalizar cuando queramos. Yo, en este caso, tengo acceso a todas las fotos, favoritos, vídeos y fotos destacadas. Pero fijaros que si llego aquí, puedo personalizar y aquí puedo introducir las colecciones o los álbumes que realmente quiera tener acceso en la parte de arriba. Una vez ya lo tenemos completamente personalizado a nuestro gusto, como veis, bajando, tenemos acceso a diferentes álbumes, a diferentes fotografías que la propia app de fotos nos proporciona de forma automática. Así que me parece que, oye, ha sido una muy buena idea por parte de Apple, bajo mi punto de vista, dar este rediseño estético y funcional a la aplicación de fotos. Como también me parece muy acertado una nueva función que ha introducido Apple y es el hecho de poder bloquear aplicaciones, el acceso a estas aplicaciones con el Face ID. Por ejemplo, si yo no quiero que cualquiera pueda acceder a mi YouTube Studio, puedo pulsar sobre ella y darle a requerir Face ID. De esta forma puedo configurar para que cuando yo o cuando alguien quiera acceder a esta aplicación le requiera el Face ID para no poder, o para de alguna forma filtrar quién pueda acceder a esta aplicación, a esta o a cualquiera. Esto es completamente personalizable, podéis bloquear, por así decirlo, todas las aplicaciones que queráis en vuestra pantalla de inicio y también en la biblioteca de aplicaciones. Y ojo porque me he dejado la función que más me gusta para el final. Algo que llevo pidiendo muchísimo, muchísimo tiempo y algo que también a mí personalmente me va a ahorrar bastante dinero al mes. Y es que, como sabéis y estáis viendo, yo utilizo siempre Fantastical con recreatorios. ¿Por qué? Pues porque fijaros, cuando yo entro en Fantastical, tengo arriba del todo todas las tareas que tengo que realizar en el día a día. Bien, esto yo alucinaba que no se pudiese conseguir, que no se pudiese hacer con la aplicación nativa de calendario. Ostras, una de las cosas más positivas de Apple es el ecosistema. Que recreatorios y calendario no estuviesen sincronizados me parecía algo completamente increíble. Y es algo que ha sucedido y que Apple ha introducido en iOS 18. Fijaros la vista de calendario por fin y ahora lo ha hecho. Además, exactamente igual que en Fantastical. Tenemos arriba todos los recordatorios que hay dentro de nuestra app de recordatorios. Así que, a partir de ahora, Fantastical, lo siento. Voy a dejar de pagar tu servicio porque me paso de nuevo al calendario nativo de Apple junto a recordatorios. Y hasta aquí este vídeo con las mejores novedades o al menos las que a mí más me han gustado. Obviamente, no todo lo que se presentó o todo lo que se anunció con iOS 18 ha llegado a esta primera beta. De hecho, lo más representativo o lo más llamativo fue realmente Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple, que vendrá más adelante. Así que, de momento, habrá que esperar, habrá que tener paciencia. Vuelvo a repetir que, ostras, si quieres instalar esta beta, yo no te lo recomiendo que lo hagas en un equipo principal. En tu iPhone principal no te lo recomiendo. Es cierto que ha quedado muy bien. Que a nivel de fluidez, a nivel de estabilidad, ostras, hay poquísimos bugs. Yo, al menos, solamente he tenido uno y es a la hora de hacer FaceTime. Hay veces que cuando quiero cambiar de cámara no me lo permite. Pero en el resto de acciones diarias, ya llevo varios días desde que lo presentó Apple utilizando esta beta y no he tenido ni un solo bug. A nivel de batería va bastante bien. A nivel de calentamiento, incluso en mi iPhone 15 Pro Max va bastante bien. Una beta súper estable. Pero vuelvo a repetir, es una beta. Pueden fallar diferentes servicios, pueden fallar diferentes aplicaciones. Así que yo, personalmente, no te lo puedo recomendar que la instales en tu equipo principal. Si tienes un iPhone por ahí que no utilizas y que es compatible y que, oye, pues te lo quieres jugar, te la quieres arriesgar sin ningún tipo de problema. Pero en tu equipo principal creo que para el usuario normal es un riesgo que no tiene que correr. Nosotros, obviamente, la instalamos porque somos más geeks. Además, hacemos contenido con ello y de alguna forma estamos casi obligados a hacerlo. Pero para el usuario normal no recomiendo, vuelvo a repetir, la instalación de la beta de iOS 18 en el iPhone de uso principal. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios. También os voy a pedir que me contéis cuál es la novedad que más os ha gustado de iOS 18 sin contar todo lo que viene a nivel de inteligencia artificial. Y yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Chao, familia! ¡Suscríbete al canal!